En las noches de luna y claver, en el estallamonte hasta Villa Arrayal, sin rumbo por el río, entre suspiros, aún es la canción que viene y va, que la canta María, arquere de un andaluz, María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Que conoció a ese hombre, en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango, la fue redando, le trastó el muerto corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompen las olas, besó su boca y se entregó. Ay, María la portuguesa, desde hallamonte hasta faro, se oye este fado por las tabernas, ¿Dónde bebe viño amargo? Porque canta con tristeza, porque sus ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso penas. Fado, porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el tequiel de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue. Y en las sombras del río un disparo sonó, y de aquel sufrimiento, nació el lamento de esta canción. Ay, María la portuguesa, desde hallamonte hasta el faro, se oye este fado por las tabernas, ¿Dónde bebe viño amargo? ¿Por qué canta con tristeza? ¿Por qué sus ojos cerrados? Por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan tus ojos, fado porque me falta tu boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Fado, porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra.